Gracias, presidente. Si pudiéramos poner la primera lámina, efectivamente, como señaló el presidente, nuestro país tenía justo hasta esta semana la incapacidad legal de abrir cuentas para menores de edad y eso hacía que fuera extraordinariamente complicado hacer transferencias, como se puede ver, por ejemplo, en la primera gráfica, si nosotros nos vemos con respecto a países del mismo nivel de desarrollo, vemos que hay más cuentas por persona en países como Chile, Brasil, y en gran medida esto reflejaba también que en aquellos países se permitía que abrir las cuentas para menores de diversas edades. En particular, nosotros impulsamos una medida para permitir que se abrieran las cuentas para los menores que tienen entre 15 y 17 años. Estábamos específicamente pensando en aquellos estudiantes de preparatoria que iban a recibir una beca a través de los diversos programas o algún apoyo a través de los diversos programas que tiene el gobierno federal. La gráfica del medio nos permite ver que aún cuando se había venido avanzando en esto a lo largo del tiempo, se había avanzado de manera muy, muy paulatina. Solamente un 44 por ciento de la población tenía cuentas en el 2015 y solamente había aumentado al 47 por ciento en el 2018. Leticia Ánimas hará referencia, tan sólo de los estudiantes que reciben algún tipo de apoyo a través del gobierno federal que están en este rango, estamos hablando de más de cuatro millones de personas. Y como era de esperarse, esto es aún más dramático en las zonas relativamente menos desarrolladas del país. La siguiente, por favor. Bueno, este instrumento va a permitir a los jóvenes empoderarse, que hagan un manejo adecuado de sus recursos, que no haya diversas manos entre que los recursos salen del gobierno federal y que ellos los reciben. La evidencia que tenemos del último año es que, como es natural, los jóvenes son muchísimo más adeptos a hacer operaciones de carácter digital, a operar con sus teléfonos. Entonces, esto va a permitir que se haga una en mayor profundidad. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que se va a hacer? Esto proviene de una iniciativa que envió el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda al Congreso ya el año pasado. Y aun cuando nosotros lo veíamos como una medida muy positiva, en realidad tuvo un debate muy amplio en el Congreso, donde los congresistas no solamente se vieron como aquellos que están discutiendo una ley, sino se pusieron también en el rol de padres de familia y decidieron hacer una distinción. La reforma original que nosotros enviamos, lo único que permitía era abrir cuentas para menores de 15, 17 años. Ellos decidieron hacer una distinción entre dos categorías de menores, aquellos que reciben becas a través de algún programa social y aquellos que están trabajando. La población económicamente activa en México formalmente es a partir de los 15 años. Y se decidió asimismo que tuvieran algunas series de limitaciones estas cuentas. Una de ellas es que a partir de ellas no se puede empezar a tramitar un préstamo para evitar que los menores pudieran endeudarse. La segunda es que el destino principal de estas cuentas va a ser una beca y por lo tanto se puso un monto máximo en los recursos acumulados que puede tener esta beca, un monto de 18 mil pesos. Pueden pagar bienes y servicios y aun cuando la cuenta es aperturada directamente por los jóvenes, los padres pueden tener, una vez que el joven indique al momento de aperturarla, a cuál de los padres o de su tutor, derecho a ver el estado de cuenta de los jóvenes. La siguiente, por favor. Voy a pasar muy rápidamente en esto. Esta es la segunda parte a lo que nos refería. Hay alrededor de 1.3 millones de jóvenes que entre 15 y 17 años que serán también beneficiarios, es decir, podrán recibir los recursos de su salario de manera directa sin que ningún intermediario esté y eso también le dará mayor seguridad para que no tengan que llevar efectivo. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que se hizo? Esta iniciativa para modificar la ley de instituciones de crédito fue finalmente aprobada hace algunas semanas en el Congreso, pero requería que diéramos, que se emitieran regulaciones secundarias a través del Banco de México, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que pudieran ser operativas. El Banco de México emitió sus disposiciones el viernes pasado, que básicamente define cuáles son las características operativas de esta cuenta. Nosotros y la Comisión Nacional Bancaria emitimos hace dos días el miércoles en lo que tiene que ver directamente con la Secretaría de Hacienda, lo que nos concentramos fue en definir cuáles eran las características de la identificación para que esta cuenta pueda aperturarse. Tenemos que recordar que el método más usado en nuestro país para identificarse es la credencial de elector. La credencial de elector, por definición, solamente se tiene cuando se tiene 18 años y por lo tanto todos estos jóvenes que van a ser beneficiarios tendrán que tener un tipo de identificación diferente. Y finalmente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió una regulación para identificar cuáles son las características y los mecanismos a través de los cuales los padres van a tener acceso al estado de cuenta de sus hijos, los padres o los tutores, el padre que determine el estudiante al momento de aperturar la cuenta. Como decía inicialmente, hay casi cuatro millones de estudiantes que reciben becas del gobierno federal y vamos a entrar muy pronto, tanto el secretario de Educación como Leticia Animas van a hacer referencia al proceso a través del cual se va a iniciar la aperturación de las cuentas de estos jóvenes para que puedan recibir los recursos de las becas. Muchísimas gracias. Gracias.